Esta mañana en Nueva York el Chocolatito González venció a su primer gran rival como es el peso. En la ceremonia celebrada en el Madison, el boxeador pinolero hizo menos de la categoría en donde es campeón desde septiembre del año pasado y se declaró listo para el choque de mañana ante el tailandés Frisaket Sorrumbisai. El primero en pesarse fue el tailandés que marcó 114 libras exactamente. Llegó físicamente bien definido. Los asiáticos como siempre mostrando mucha disciplina y llegando bien preparados a cada combate. Después el turno de pesarse fue para Román que dio 114.6. Al cumplir haciendo menos de la categoría empezó la recuperación del pinolero. Posó para las cámaras frente a frente al tailandés mientras arriba se veían los cinturones que mañana estarán en juego. El que le corresponde al Nika es el de 115 libras del Consejo Mundial de Boxeo. Una vez culminada esta actividad Román empezó su recuperación con una sustancia que le traen directamente desde las oficinas de su promotor el japonés Akihiko Honda y con hidratantes. Curiosamente esta vez no hubo entrevistas para los medios de comunicación. El chocolatito se mostró bastante serio. Si habló para la prensa internacional pero para los cronistas deportivos nicaragüenses ahí si no hubo ninguna declaración. El único que se atrevió fue su entrenador Wilmer Hernández que se mostró satisfecho tras vencer el problema de la báscula. Wilmer todo se cumplió a la perfección. Mira pues primeramente agradecerle a Dios agradecido pues con todo el trabajo que se ha hecho. Si ya miraste Román González demostró lo que hemos trabajado y solo esperan para mañana. Bueno, como profesional y haciendo el trabajo hoy. Así es, todos cumplimos bien y ya la primera batalla lo que más cuesta que es el peso ya está listo y ahora solo esperan mañana para salir con esa victoria. Ahora planificar la estrategia para mañana. Ya está todo listo, como te digo, ya si pelearamos ahorita peleamos y ya solo esperar pues ya la campana para mañana para trabajar todo lo que sea. Es importante no dar ventajas, se mantuvieron poniendo y entrenando hasta el último momento. Así es, así es. Trabajando lo más serio posible como es. Por eso está número uno Libra por Libra. Por su gran talento. Así salió del Madison el chocolatito escapando de los medios nicaragüenses. Su manejador, Carlos Blandón, tampoco quiso dar explicaciones del por qué no hubo ninguna palabra para la crónica deportiva. Al final también se conoció que el tetracampeón recibirá la mejor bolsa de su carrera. El chocolatito ganará 550 mil dólares. Su rival Sri Saquette solo 75 mil. Desde Nueva York, para Post TV, el Canal 14, el canal del orgullo nicaragüense, les informó Miguel Mendoza.